que tal amigos de tecnoca espero que te encuentres de lo mejor hoy te voy a enseñar a como instalar android 8.0 oreo para el moto g de cuarta generación del moto g4 o moto g4 plus también cabe destacar que debes de cumplir ciertos requisitos tener desbloqueado el bootloader e instalar el recubic twrp si no sabes cómo no te preocupes te dejaré los pasos en el link de la descripción con el dispositivo apagado con power y volumen abajo presionado durante 5 segundos entraremos al modo fastboot y buscamos la palabra de recovery mode estando en esta palabra vamos a darle en el botón de power para que el dispositivo se reinicie completamente y podamos acceder al recuo y twrp ya estando aquí en el recuo y twrp nos vamos a white white band y buscamos las opciones de dalvin system data internal storage y caché estas son las opciones necesarias para poder limpiar una rom o el sistema para que pueda instalar la rom completamente ahora vamos a darle es white tu web y el dispositivo se limpia completo vamos a darle en back regresar hasta que estemos de nuevo en el recuo y twrp ahora tenemos que dirigirnos al apartado de install de quien instal nos buscamos en select storage y aquí tenemos que pasar los archivos que se encuentran en la descripción y yo por lo lo guardé en la micro sd y los guardé en una carpeta con android 8.0 usted tiene que hacer lo mismo y los archivos a instalar es linaje os 15 para tener que es el moto g4 y moto g4 plus y vamos a darle un nuevo site para que podamos instalar las gapps es importante que están las gapps porque son las google play ahora vamos a darle en confirm flash el proceso de la instalación puede que también de unos 3 a 5 minutos posteriormente nos va a aparecer un mensaje de reboot system esto quiere decir que se instaló completamente la rom sin ningún problema y vamos a presionarlo para que el dispositivo se reinicie en el boot de motorola o de moto y posteriormente va a iniciar el de linaje os 15 ahora vamos a hacer el review de la rom bajo mi experiencia y sobre todo comentando a detalle cómo se encuentra en este momento android 8.0 para este dispositivo cabe resaltar que primero que nada es una rom android puro con la apariencia de android 8 con modificaciones en el sistema mejoras en rendimiento como también en batería y mucho mayor desempeño en la memoria ram es un punto que la verdad me encantó bastante ya que puedes tener más aplicaciones instaladas y lo que te va a ayudar es que no te va a generar tanto rendimiento ni sobre todo tanto consumo de batería pero algo sí es importante destacar que son el ron todavía en desarrollo una rom beta que puesto que encontramos con android 8.0 y cabe destacar que esta versión de android es la más actual hasta el momento es la última compilación que se ha generado por parte de los desarrolladores lo cual todavía se está trabajando bastante para tenerla completamente estable también cabe resaltar un punto es que simplemente contamos con aplicaciones elementales no contamos con tantas las más a utilizar como por ejemplo play store navegador música gestor calculadora teléfono correos configuraciones etcétera ahora sí voy a mencionar un punto que es importante que tienes que tomar en cuenta por si la quieres instalar es que todavía tiene bug tiene el bug de cámara esta cámara no funciona todavía no se ha podido adaptar hasta el momento y es porque la rom se encuentra en base beta y también cabe destacar que ya se encuentran disponibles y activos los gestos del motorola aquí en esta rom pero no funciona en cuestión de la cámara y tampoco el sensor de huella digital no está funcionando no te va a bloquear a la hora que tú quieras acceder no te va a bloquear o desbloquear tu dispositivo la linterna tampoco no funciona pero todo es una rom que todavía le falta más desempeño y desarrollo así que bueno amigos espero que te haya gustado el review de la rom recuerda apoyarme con tu me gusta tu comentario y te dejo el link en la descripción para que la pruebes si quieres tener un excelente rendimiento y una mejor batería pues así toma en cuenta los bugs que todavía posee yo me despido yo soy Miguel Luna del canal de TecnoCat nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima